La repercusión que ha tenido este evento desde el punto de vista de, no solo de la comunidad universitaria, sino de la comunidad de Río Cuarto, es muy destacable. De hecho, uno tuvo la suerte en esos días subsiguientes, con los actos del 25 del municipio, tener la oportunidad de conversar con inspectores de escuela, con docentes de los distintos colegios, donde ellos manifestaban la alegría de los chicos de poder venir a la universidad, poder venir a cantar a la universidad, estar acompañados de los familiares. Realmente han vuelto con una alegría y unas ganas de volver a la universidad, y creo que esto es importantísimo, dejarle esa inquietud, ese espíritu de retornar y volver a la universidad, saber que la universidad está abierta a ellos ahora y va a estar abierta en el momento que ellos consideren, pero tener esta posibilidad con los chicos en un evento tan importante, en una fiesta patria, es muy satisfactorio. La reunión que tuvimos ahora básicamente era un poco charlar de esto, hacer un pequeño análisis, por supuesto agradecer y felicitar a la Secretaría de Extensión, al área de Cultura y a todos aquellos que de alguna manera han estado vinculados, tanto docentes, no docentes, que han estado incorporados en llevar adelante toda esta propuesta, que creo que genera mucha expectativa, porque nuevamente uno sube un escalón y las expectativas están a ver qué próximos escalones uno puede estar subiendo, ascendiendo, en la generación de nuevas propuestas. Y tanto acá como también expectativas que se generan desde la propia municipalidad, o instituciones desde afuera de la universidad, decir, che, la universidad podrá venir, la universidad podrá llegar, incorporarse con nosotros en algún evento, y creo que esto es muy lindo, o sea, realmente muestra la concepción que tiene la comunidad de la universidad y la necesidad que tiene que la universidad esté trabajando y vinculada estrechamente con las organizaciones del medio. Así que esto creo que es lo más importante para destacar.